Este año ya han llegado a Canarias más de 17.000 personas, jugándose la vida en el mar y queriendo hacer de las islas una zona de tránsito. A Gran Canaria solo los últimos días lo han hecho más de 500. Las administraciones los atienden como pueden. La situación nos ha desbordado. No creo que sea el momento de echar culpas a nadie de cómo se atiende, sino de buscar soluciones a una avalancha que no va a parar. ONGs y colectivos reconocen el esfuerzo, pero lo ven insuficiente. Estamos haciendo una tarea de recogida. Nos falta plantearnos la acogida. Recuerdan que la migración es un derecho al que muchos se ven forzados, una visión que comparten desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Allí lamentan políticas pasadas. Aquí ha habido una concepción de intentar crear en Canarias, no centro de acogida, no, 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 campamento de inmigrantes, al modo Lampedusa. También se exigen más medios. El problema gordo es que esto es una responsabilidad del gobierno de España. Y hemos tenido una pelea grande con los que están aquí detrás, que es con la delegación del gobierno, porque trataron de convertir a esta tierra en un muro. El Ayuntamiento ha organizado para este viernes varios actos con motivo del Día del Migrante. Un monolito, una placa, telediarios solidarios y actuaciones musicales son su fórmula para mantener a flote y a la vista este drama humanitario. Un monolito, una placa, telediarios solidarios y actos con motivo del Día del Migrante. Un monolito, una placa, telediarios solidarios y actos con motivo del Día del Migrante. Un monolito, una placa, telediarios solidarios. Un monolito, una placa, telediarios solidarios y actos con motivo del Día del Migrante. Un monolito, una placa.